Muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas Bueno amigos el día de hoy una persona me comentó y me dijo Vida con plumas mira veo a mis gallinas y en las plumas le están caminando algunos bichitos Que voy a hacer que es eso Bueno hoy voy a enseñarles como desparasitar a nuestras gallinitas de piojos, sácaros Y toda esa clase de bichitos que empiezan a caminar en ella, en las plumitas de ella Bueno vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacerlo nosotros aquí en el gallinero Porque claro que si así como tú tienes gallinas con esos bichitos Yo también tengo gallinas con esos bichitos y todos los que tenemos gallinas tenemos gallinas con esos bichitos Entonces esto lo que les va a ayudar a hacer es prevenir eso que ustedes están padeciendo Todas esas gallinitas están padeciendo, todos esos bichitos caminando en ella Bueno eso les va a ayudar, la tierra de diatomea Increíble, amigos esto se puede describir en una palabra, increíble Es muy buena para poder desparasitar a nuestras gallinas externamente Básicamente lo que hace esto, bueno si venan bien Esto es un polvo, es un polvito que ayuda a desparasitar a las gallinas externamente Y es increíble, amigos y lo mejor de esto es que además de desparasitar a las gallinas También desparasita a las mascotas, si se lo echan a muchos animales, a muchas mascotas He visto que se lo echan a los perros y la verdad es increíble, es muy muy bueno para matar toda esa clase de bichitos Ácaros que le salen a nuestras aves, no? Bueno, también les comento algo y es que vamos a echárselos directamente a las gallinas en la pluma Así es, en medio de la pluma, ahí vamos a echarlo ya que ahí es donde mantienen los ácaros Al ser natural, básicamente si le echamos hoy, no quiere decir que ya mañana van a amanecer sin un solo ácaro Eso no va a pasar, si le echamos hoy, básicamente va a empezar su funcionamiento Y de aquí a una semana vamos a ver que la gallina no tiene absolutamente ni un solo ácaro O sea, yo lo he probado y es muy muy bueno, muy muy bueno Si ustedes por ejemplo en una semana ven que todavía siguen los ácaros, le vuelven a echar a la gallinita Si? Entonces, como vamos a ponerlo? Primero, tapabocas, amigos, tapabocas, seguridad primero También vamos a utilizar unos guantecitos, aunque yo, bueno, yo las cojo así, pero no, no, no es recomendable Si? Usen unos guantecitos, vamos a, yo también utilizar unos guantes para dar buen ejemplo, claro que si A los que yo si no le he hecho son a los pollitos, si? A los pollitos, la verdad, eso si que no se los he hecho Ya que ellos son pequeños y por lo general no mantienen con ácaros, si? Por lo general digo Pero, pues yo solamente a las gallinas grandes Y sobre todo, amigos, sobre todo a las gallinas que se van a encruecar o que están cuecando No se si a ustedes les ha pasado que tienen una gallina cueca, si? La tienen con unos hermosos huevitos puestos Están, mejor dicho, felices porque van a nacer los pollitos Y cuando vienen a ver la gallina, tostadita, o sea, baila, ya no vive, ya está completamente en el otro lado Bueno, básicamente eso puede ser una de las razones, los ácaros Los ácaros en ocasiones lo que hace es chupar y chupar y chupar la sangre de la gallinita Y eso evita que la gallina, pues bueno, esté saludable y básicamente se muere Si? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, amigos, muchísimo cuidado Y siempre les recomiendo que antes de encruecar una gallina, miremos que esté completamente libre de ácaros Para evitar esos problemas, no? La idea es echárselo a todas las gallinas, eh? A todo el gallino, a todas las gallinas Pero, pues yo no voy a hacerlo porque, a ver, no termino hoy Entonces yo lo que hago es echarle, digamos que, hoy a las gallinas de aquí Mañana las otras gallinas de acá, pasado mañana las otras gallinas Así porque, si lo voy a hacer un día, me voy a demorar muchísimo tiempo, muchísimo Así que, bueno, ustedes ya verán si lo hacen en un día o cuántos días lo hacen También, es recomendable que cada que limpiemos el gallinero, le echemos tierra de diatomea en el suelo Y si queremos, también podemos echarlo en las paredes, si? En las paredes Le echamos tierra de diatomea, un poquitico de agua, si? Agua con tierra de diatomea Y con una brocha podemos echar en todas las paredes Y también vamos a echar en el suelo Y eso va a evitar de que los ácaros se queden ahí en el sitio Y, pues bueno, la verdad, está increíble Me van a decir, que hace esta tierra de diatomea? Por qué la tierra de diatomea es tan buena? Bueno, básicamente la tierra de diatomea, si miran, esto es un polvito Miren, un polvito Y me van a decir, que hace ese polvito? Bueno, ese polvito lo único que hace, bueno, lo único no, o sea, es increíble Ese polvito lo que hace es deshidratar a los ácaros A esos bichitos los deshidrata A las larvas que ponen, bueno, que tienen esos ácaros también Y a los huevitos de los ácaros también Así que eso, mejor dicho, va a destruirlos a todos juntitos, eh? Se van a ir en familia esos ácaros de las gallinas Mejor dicho, amigos Bueno, vamos a empezar Vamos a agarrar a la febrero primero Le echamos su tierra de diatomea Y, pues ya estarán viendo cómo yo lo aplico A estas tres primero, yo luego le haré a las demás gallinas Pero, por el momento voy a hacérselo a esas tres Para que ustedes miren cómo lo voy a hacer Y también les comento Que una forma también De evitar, si digamos que ustedes tienen Que, eh, unas 100, 200 300 gallinas Y se nos queda imposible Echarle la tierra de diatomea A una por una Bueno, es sencillo, amigos Eso es fácil de solucionar Le hacemos una Yo no rayo Le hacemos una Un arenero Para que ellas se puedan bañar Y cómo vamos a hacer el arenero Muy fácil Por aquí te dejo el videíto Para que vayas directo a verte Cómo hacer un arenero para las gallinas Básicamente vamos a hacer Una cajita Con arena Y tierra de diatomea Y ellas solas Van a ir a bañarse Todos los días Y listo Se acabó el problema De los ácaros Cierto, Rayo Ay, ay, ay Si Rayo lo dice Es porque es así Bueno Vamos a iniciar por acá Vamos a poner por aquí Y vamos a ver Estas bellezas Uy Qué bellezas Qué hermosura Vamos a quitarle Todos esos ácaros Si tienen, eh Porque yo La verdad Los mantengo Al día Estas bellezas Ahora me dice El video con pluma Ya revisé a mis gallinas A mis gallos Y están completamente limpios De ácaros Está increíble Eso es porque seguramente Quién sabe Los has bañado Porque si los bañas También eliminas Completamente los ácaros También puede ser Que los tengas libres Y se estén dando bañitos De arena por ahí Pero aún así Vamos a echársela Solamente por prevención Así es Esto no simplemente sirve Para quitárselos Sino también para prevenir De que en un futuro Les vaya a Vayan a tener Lo que es esos ácaros Ya que si de pronto Traemos alguna gallina Que venga Empieza mejor dicho Esa gallina a tener ácaros Se lo pega a ellas Ellas empiezan Esos ácaros Empiezan a poner su huevito O sea en las larvas Mejor dicho Eso se reproducen rapidísimo Y pues lo que hacen es Mantener a las gallinas Estresadas todo el tiempo Rascándose Y rascándose Y rascándose Ya me puse mi tapabocas Vamos a poner Esta puertita por aquí Para que no vayan a meterse Las otras gallinas Que son bien Bien canzonas Y vamos a revisar Gallinita por gallinita Y gallito por gallito Claro que si Vamos a ver Estoy revisando por aquí A ver si tiene de pronto ácaros Aunque como les digo Yo le eché ya tierra de atome A estas bellezas Hace como unos Veinte días Más o menos Hace ratito Ah si Estoy viendo uno Vi uno solo Vi un ácaro Vi un acarito Por ahí caminando Pero no tiene casi No tiene casi nada Hay que revisar No solamente en la parte De arriba de la gallina Ya calmadita bebecita En la parte de arriba Sino también En estas zonas De abajo Que por aquí Por ejemplo Por las patas Por el muslo Aquí se guardan Bastante ácaros Si Se concentran muchísimo Ya bebecita Ya Vamos a ver Listo Vamos a ver Bueno no No veo más nada Yo esto lo haría Cada mes Cada mes está perfecto Cada mes Dos meses La verdad está excelente Pues la idea es Estar revisando Constantemente a las gallinas Así que vamos a Coger esta tierra de atomea Y vamos a empezar A echársela En medio de las plumas Bueno aquí yo estoy solo Entonces me queda complicado Pero si pueden traer A otra persona Que les ayude muchísimo mejor Vamos a levantar las plumas Y vamos echándole Levantamos las plumitas Sobre todo por esta zona De la cloaca Y vamos echándole Ay A mi solo me queda Muy complicado Pero la idea es Levantar las plumitas Y echarle en medio En la parte interna Porque si lo echas encima No va a servir Vamos a echárselo Y la asobajeamos Un poquitico Así Si Echamos Y la asobajeamos Un poquito Listo Ya terminamos Con esta belleza de aquí Ahora vamos con la hermosura Que está por allá atrás Amigos Si vemos que la gallina Es muy copetuda O tiene mucha pluma En la cabeza Le echamos también Tierra de atomea En la cabecita Ya que ahí también Se alojan muchos ácaros Estoy revisando A ver si esta hermosa Tiene ácaros Y no veo Absolutamente Nada de ácaros Como les digo Yo lo mantengo A ellos al día Así que no Deberían de tener nada La otra pues Tenía uno que otro Acarito Pero es poquito La verdad Esta si no tiene Absolutamente nada 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 El problema Es cuando son muchos Cuando son demasiados Básicamente la gallina Empieza a estresarse Porque Pues quiere quitarse Todos esos bichos Caminándose En su cuerpo A ver Va a estar muchas Cositas ahí caminando Y eso la verdad Es bastante incómodo Imagínense uno Tener tantos bichos encima Eso es incómodo ¿No? Bueno Vamos a echárselo Solamente por prevención Vamos a echarle poquito La verdad Entonces Abrimos las plumitas Y le echamos Abrimos las plumitas Y le echamos Así Plumitas Y le echamos Acá igual Abrimos las plumitas Y le echamos Ella piensa que la voy a pisar Abrimos las plumitas Y le echamos Así Abrimos las plumas Y le echamos Así La volteamos Ahí Bueno No Jejeje Abrimos las plumitas Y le echamos Abrimos Y le echamos Ahí Abrimos las plumas Y le echamos Así vamos a hacérselo Abajo de las Alitas, así En la parte de arriba Así, en el cuellito También le echamos un poquito Esto no es malo para ellas Esto es natural, así que no se preocupen Le echamos un poquitito Arriba Así En la colita también En la cola también se alojan ácaros Y listo Ya se puede ir Uy, uy, uy Que belleza, ya está completamente Desparasita externamente Ahora vamos con el gallo gigantesco Que este si es más complicadito Ya tienen estas tres bellezas Su tierra de diatomea Están excelentes Ahora todo eso que hicimos allá Vamos a hacerlo con cada gallina Con cada gallina del gallinero Vamos a tener muchísimo trabajo Muchísimo Si quieren que le grabe la otra parte Donde estaré echándole la tierra de diatomea A las otras gallinas Comenten aquí abajito Ustedes ya dirán Y también les digo algo Y es que A estas bellezas Que son muy emplumaditas Los que son las silkins Y otra clase de aves Los bramas por ejemplo Que son muy muy emplumaditas Estos son los que Mejor dicho Tienen muchísimos más problemas Con los ácaros Si ustedes no están Cuidándolas todo el tiempo La verdad pueden llegar a Acabar con sus hermosas silkins Si Entonces Tenemos que tener muchísimo cuidado Con esas bellezas Bueno amigos Espero la verdad Les haya gustado muchísimo este video Si les gustó Me ayudaría muchísimo Compartiendo y dándole like Comentando que tal te ha parecido Gracias a todos por el apoyo Y pues bueno amigos Solamente ha sido eso Hasta la otra Chau